Continuamos con los deportes porque terminó en Cabasa el calendario 2017, el campeonato occidental de velocidad. Los carros y autos brindaron un gran espectáculo a todos los asistentes. En el cierre de la temporada 2017, el palmirano Irochi Bejarano celebró su título en la categoría Super Turismo. Pues esto siempre es duro porque la gente no nos acompaña y el público es muy duro de manejar también, pero pues Aníbal ha sacado hasta adelante y hay que agradecerle a él y que siga adelante con esto. Los 25 pilotos de 6 categorías festejaron los 10 años del campeonato occidental de velocidad en Cabasa. Carros mejor preparados, gente más rápida, entonces cada día estamos con carros más en la punta y esperando poder tener el autódromo a ver si culminamos un proyecto bien bonito. En la final de moto velocidad compitieron 200 pilotos de varias regiones del país. Mirar a ver cómo hacemos para que los pilotos que vienen marcando la diferencia acá en el Valle del Cauca y en Colombia puedan estar en el campeonato europeo, en México, en los Estados Unidos. De esta forma en el circuito de Cabasa culminó el calendario 2017 de la velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias!